¡Hey que donation! ¿Cómo están? Me conocen como Jadex y bienvenidos al canal señores El día de hoy estamos en un nuevo video Por fin, por fin después de tanto tiempo Llegó el día de la revelación de Zombies hermanos Una revelación que todos estuvimos esperando Y que para nada, para nada defraudó Al menos para mí, pintó a ser una revelación bastante buena Venía con las expectativas demasiadas, demasiadas bajas Y creo que me convencieron al menos por el momento Sin embargo amigos, en esta revelación Aunque pensamos que iba a ser un livestream Prácticamente enseñando todo al estilo multijugador La verdad es que si fue tal cual que así Pero nos enseñaron tres videos al menos Que nos dan bastante, bastante información Nos enseñaron la cinemática inicial del juego El trailer y prácticamente un pequeño vistazo a Zombies El cual nos mencionaba las armas, bebidas Y un poco de todo, más o menos que veríamos en el trailer Así que bien amigos, en estos tres videos Hay bastante, bastante información A excepción de la cinemática inicial El cual solamente nos introduce un poquito a la historia Sin embargo no hay mucho que sacarle Respecto a gameplay o de información Sin embargo igual lo vamos a ocupar Para darle hincapié a una que otra teoría que hay por ahí Y amigos, el trailer está lleno de referencias A la historia del Ether Y también gente, muchas, muchas nuevas cosas Así que bien amigos Vamos a ir fragmentando todo esto imagen por imagen Para irles dando y explicando las cosas más importantes El trailer comienza un poco sospechoso Con una mujer caminando a una cabina de teléfono Esta teclea un número Y se contacta directamente con otra persona El punto es amigos Que desde aquí inicia lo importante La mujer bajo el nombre Sam Teclea el número 6, 2, 9, 4, 7 En este trailer la verdad es que hay partes que cortan Pero amigos en la cinemática inicial Confirman que si marca el número que ya les mencioné Lo importante de aquí amigos Es de que si nosotros pasamos este número A un teclado alfanumérico Podemos crear la palabra Maxis Sam Maxis Para toda esa gente que aún está un poco despistada amigos Esto hace referencia directamente a Samantha Maxis La hija de Ludwig Maxis El Dr. Maxis Recordemos amigos que tanto Samantha como Eddie jamás murieron Ellos se fueron a la realidad al final del túnel Por lo tanto esto es un guiño directamente a la historia del Ether Así que si amigos Aunque queda ahí como especulación Y no sabemos a ciencia cierta si es Samantha También hay un pequeño especie de Lulavi Para los que no sepan que es un Lulavi Son canciones, canciones de Samantha Que están repartidas en todo el mapa Y pues si amigos Al inicio de esta cinemática Escuchamos un Lulavi Que es muy muy similar a Attack of the Totten Escúchenla Si amigos Aunque parece que no son iguales Puede ser que sea una alternativa Una variante de un Samantha Lulavi Que vayamos a ver uno nuevo O que simplemente es una coincidencia Y que Treyarch está jugando totalmente con nuestras cabezas Sin embargo amigos La cinemática tal cual Simplemente vemos a Sam Comunicarse con Gregory Weaver El director de la organización Requiem Organización de la CIA En este prácticamente vemos que Samantha dice Que tiene que ver un cassette Cassette que ya vimos Sinceramente no voy a entrar en detalles Sin embargo en el cassette Vemos como se está desatando prácticamente todo esto Después de esto Gregory manda a un escuadrón A inspeccionar el área Así que bien amigos Desde aquí comienzan ya las cosas importantes Tan pronto ellos van entrando al búnker Vemos como referencia a un conejo Este conejo amigos Va a ser un conejo bastante importante Ya que lo veremos en distintas ocasiones Sobre la caja Después de eso vemos pura oscuridad Nada importante Hasta que vemos una flecha Esta flecha amigos Está de color morado Sin embargo vamos a hacer énfasis En eso después Seguido de eso Nos acorralan Y ya vemos una escena Donde se prende la luz Y vemos una especie de cisterna Con agua azul Tal vez hace referencia a algo O simplemente es agua Puede ser 115 La verdad es que solamente lo vi un poco raro Y la puse Una vez la electricidad prendida Vemos ya un orbe en medio de toda la sala morado Que comienza a moverse Esto tiene que ver totalmente con las flechas Así que vamos a tomarlo todavía un poco más después Después de eso no vemos nada importante Más que los zombies Y vemos una granada especial totalmente nueva Que jamás habíamos visto Al parecer parece una granada de tornado Y ya después explota Y seguido de eso podemos ver que al fondo Vemos la misma flecha Y lo que parece ser un perk Este perk que es Elemental Pop Un nuevo perk Que ya los estaré mostrando más adelante Cuando haya una toma mejor Más adelante vemos una Centrigon Que estas son armas de apoyo Que las vamos a encontrar en el mapa Después podemos ver que sueltan un power up Que es Instakill Ahí lo vemos con un diseño un poquito raro Y detrás de ello también podemos ver Una palabra que dice Project Choslation O algo así Project Choslation El cual es el que vemos también En el trailer cinemática inicial Después amigos Vemos un zombie Un zombie elemental Un zombie nuevo El cual se divide en dos partes Y detrás de él Vemos una nuke El cual nos confirma un poco El como van a ser ahora Los power ups Después de eso Vemos ya la primera bebida Por fin confirmada por el trailer Deadshot Daikiri Con un nuevo diseño Totalmente bestial Y seguido de eso Cambiamos de cuarto A donde está la bomba nuclear Muy posiblemente Vamos a tener que interactuar Con ella para el easter egg Sin embargo Solamente vemos eso En esta escena Seguido de eso Nos muestran el exterior hermanos Y en el exterior Vemos una referencia A Dead Ops Arcade El Cosmic Silverback Prácticamente el mono El jefe De Dead Ops Arcade Seguido de eso Cambiamos de escena A la parte de Nagderon Totten Arriba Y aquí vemos una referencia Totalmente increíble Amigos A el Brutus Totalmente El Brutus Sinceramente Yo no entiendo Que persona Comenzó a grafitear esto Pero prácticamente Está metiendo referencias Inmensas Pero esa no va a ser La última gente Seguido de eso La cámara enfoca Hacia el exterior Y podemos ver en el fondo Varias cosas En el fondo Podemos ver Quickriby Hacia la izquierda Que también Ya está confirmado Por el otro trailer Que les había mencionado Donde nos enseñan Diferentes bebidas Una es básica En el camión Seguido de esto Por fin vemos la caja Y el arma especial Que se ve Totalmente brutal Una bazooka Que lanza un orbe Que se ve Que es bastante útil Dentro de esa misma escena Vemos una especie De dron O algo así Unos me comentaban Que eran monos Pero sinceramente No parecen que sean monos Así que podemos ver Una especie de dron Que puede ser Una mejora de campo Seguido de eso Vemos un primer vistazo A los perros nova Nuevos perros Que se van a venir Para este mapa Y en un fray Podemos ver Atrás una mesa De construcción Cambia totalmente La escena Al exterior Y podemos ver Un lanzagranadas Que esta va a ser También como La centrigon Y podemos ver El primer vistazo A jugernog Seguido de eso Podemos ver Una racha Con un helicóptero Ayudándonos Matando a zombies Y seguido de eso Podemos ver Que los zombies Comenzan a tirar loot Esto puede ser Tanto Vulture O que el mismo Helicóptero Comience a matar A los zombies Y tiran este loot Un poco Poco raro Seguido de eso Vemos el primer vistazo Al Pack-a-Punch Que ahora es Totalmente diferente Y rediseñado El cual dice The Forge La Forja Seguido de eso Cambiamos de escena Donde nos vemos Un personaje Tipo fantasmagórico Que estoy seguro Que van a ser Las habilidades especialistas En el cual parece Que nos estamos haciendo Totalmente invisibles A los zombies Después de eso Vemos la nueva bebida Elemental Pop Y vemos el nuevo Estilo de las bebidas Que ahora son latas Que se ven Super super bien Seguido de eso Y ya terminando Vemos que la Raygun Regresa Y vemos una especie De nuevo jefe El cual parece Que tiene un traje De desechos químicos Y ya por último Nos ponen la cerecita Del pastel Con el modo oscuro Del ambiente En el cual vemos Medusas volando El Juggernaug Y a Woods Como pueden ver amigos Muchísima Muchísima Información Sin embargo Todavía queda un poquito más Ya que como les dije Esto solamente es información De dos videos Que es tanto de la cinemática inicial Como de la cinemática trailer Donde estamos viendo todo esto Muy bien En el primer vistazo A zombies No hay mucho que sacarle De provecho Solamente pequeñas referencias A letter Y confirmación De perks Pero que también Vale la pena mostrarles Ok Iniciamos Y podemos ver El logo de Dice Machine Que podemos verlo en rojo Bastante básico Pero bastante bien hecho Seguido de eso Podemos ver a Quirriba Y Elemental Pop En una nueva perspectiva Dentro del mismo trailer Podemos ver el bunker Y su apertura Y podemos ver el exterior De Nagderuntotten En el cual volvemos a ver Al conejo Y vemos una especie De zombie rojo El cual hace Muchísima referencia A Richtofen Zombie Sinceramente no es lo mismo Pero parece que es el mismo concepto Como si hubieran reciclado Esa imagen Y no sé Un poco de misterio O de referencia A la ETH Seguido de eso Seguimos viendo el exterior De Nagderuntotten Súper Súper Bien Y en HD Y también vemos El rayo de la caja Que va a seguir siendo azul Al menos por el momento Más imágenes De Nagderuntotten Pero ahora por dentro Una imagen De las escaleras frontales De Nagderuntotten En las cuales dice El maldito Se levantará De nuevo Monty Shadowman Ambos No lo sé Y ya por último Vemos a Speedcola Y solo para destacar También Que no fue dentro Del trailer Nos enseñaron Estos cuatro Wallpapers En los cuales Primero vemos Una Raygon Y todo el paisaje Morado y oscuro El nuevo zombie Un zombie normal Y vemos A lo que podría ser Una especie De Mangler Brutus Panzer Soviético Que tengo mucho miedo Pero Eso sería todo Pero si amigo Realmente eso sería Lo único relevante Que pondría Hay muchísimas cosas Que aún salen En este video Pero que las voy a tomar Para un nuevo video Explicándoles cosas Como por ejemplo Por qué vemos Flechas de color Como Galáctico Y por qué estamos viendo Ahorita ese orbe morado Todo tiene un porqué Gente Y la verdad Es que tengo una teoría Para eso Sin embargo gente Eso es todo lo destacable La verdad es que yo vi Este trailer Y quedé totalmente Enamorado Esperaba Absolutamente Porquería Esperaba Un Black Ops 4 Pero sinceramente Lo vi Y me encantó todo Y espero de verdad El modo termine siendo Bueno La historia pinta Ser buenísima Prácticamente una línea Temporal nueva A partir de la éter El aéter oscuro Y todo el concepto Colores Y todo me encanta Es tal cual Treyarch Pero pues nada amigos Dejen acá abajo En los comentarios Si es que ustedes Vieron algo más Puede que lo volveremos En un nuevo video Y si no Pues lo comentamos Vayan en los comentarios Pero pues nada amigos Recuerden suscribirse Porque estoy subiendo Muchísimos videos Gracias a toda la gente Que está apoyándose Y a la nueva Prometo no fallarles Con contenido Que lo disfruten gente Y nada gente Recuerden también Seguirme en mi Twitter Que ahí estoy siempre Enseñándoles todo Lo más rápido posible Porque es donde primero sale Y aparte quiero llegar A los 10 mil seguidores Entonces ya faltamos poquitos Entonces espero que me puedan Apoyar con eso Y pues nada gente Cuídense bastante Nos vemos en un próximo video De verdad muchísimas gracias Por todo el apoyo Así que nada Bye bye ¿Qué fought si hubieradoo? Tiene que ver